Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 20 de noviembre al domingo 26 de noviembre del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien, pues como verás sigo con la problemática de la cámara y la computadora y hasta que Sony no haga un upgrade del software, que horror, ya no puedo hablar español, pues seguiré con esta cámara por lo pronto. Pero bueno, se puede. Espero que hayas tenido una semana muy bella y quiero acordarte de que esta semana, el día 23 jueves, se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Este, que se me hace un buen detalle el dar gracias en un día, por lo menos al año, este, que bueno, deja las razones por las que se creó esta festividad y el rollo político que implica. Pero bueno, deberíamos de dar gracias todos los días en realidad, ¿no? Pero bueno, es una buena excusa para, por lo menos este día, jueves 23, dar gracias por quienes somos, por lo que tenemos, por la vida misma, ¿no? Bueno, te quiero recordar los cinco principios de Reiki o de la felicidad, que dicen lo siguiente, solo por hoy agradezco que tengo vida, solo por hoy mantengo la paz en mi mente, solo por hoy vivo una vida tranquila, solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean, y solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Si te dices estos cinco principios de la felicidad o de Reiki, de Mikao Sui, todos los días, vas a ver cómo cambia tu vida en muchos aspectos y para bien. Los puedes encontrar también en mi página web, si fue muy rápido, entonces bueno, ahí los puedes encontrar. Bueno, empezamos con la lectura, como sabes, empiezo con las cartas de Lauren Birchard, de la Virgen María, que son estas de acá. Y, como sabes, bueno, nada más tengo desocupado una mano y se me complica un poquito el mezclar las cartas, pero bueno, este es el nuevo método para escoger a través de mi intuición las cartas. Mira, hablando de intuición, estoy leyendo un libro que escribió Greg Brayden, ahorita lo voy a mostrar. Este es el libro, Greg Brayden es el autor, se llama Human by Design, Humano por Diseño, y me llama un poco la atención porque Greg Brayden es un científico de la NASA, muy reconocido mundialmente, y se me hace chistoso porque, bueno, te da todo un análisis científico, muy interesante, de cómo hace toda su postura, para llegar a conclusiones de cosas que, pues a mí ya me quedan muy claras. Entonces es muy chistoso porque le da mucho énfasis a la intuición y a la comunicación que tenemos con nosotros mismos y a través de la meditación. Entonces, bueno, menciono esto porque el domingo hay la presentación de su libro aquí en México, y voy a ir. Y es uno de los grandes maestros, es como mencionaba en el video anterior, muy conocido, tanto como Chopra, Luis Hale, otros escritores. Entonces va a estar padre poder escuchar lo que tiene que decir y, bueno, poder hacerle preguntas en persona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de eso, y ya lo comentaré en el próximo video. Bueno, de mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta, escojo tres cartas, una para principios de la semana, una para mediados de la semana, y una para el fin de semana. Entonces, bueno, esto es para el día lunes y martes, que se va a poner ahorita por la planta acá arriba, y luego las voy a bajar, miércoles y jueves. Y como cartas adicionales, en esta ocasión, opté por la guía de los ángeles, la guía diaria de los ángeles, también de Dorian Virtue, que son estas de acá. Que esas fueron las primeras cartas que conseguí a conseguir, y son sumamente completas, son, pues, muy largos el mensaje que tienen, y muy, muy claros. Ahí sí que no hay que interpretarle mucho a la situación. Muy bien. Entonces, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Y perdón si se mueve mucho el video, pero, pues, no hay que interpretar. La Virgen María para esta semana nos quiere dejar saber lo siguiente. Gratitude. Miren, o sea, esto no se puede inventar. Hablando del día de gracias y la gratitud, pues, la Virgen nos está pidiendo justamente hacer uso de esta virtud, de la gratitud, de agradecer, ¿no? Entonces, bueno, así se ve la carta, y la carta dice lo siguiente. As I notice and appreciate my blessings, I open the door to more of God's gifts. Como que no quiero ahora enfocar esta cámara. Entonces, bueno, dice, mientras me percato y aprecio las bendiciones, abro la puerta para más regalos de Dios. ¿Ok? Así se ve la carta. Entonces, bueno, quedó clarísimo, yo creo. El día lunes y martes, la carta dice naturaleza. Y es el arcángel Ariel, y dice lo siguiente. No entiendo por qué no quiere enfocar la cámara. A ver si ahora ya... ya. Dice arcángel Ariel, regocígate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Y mira cómo está cantando mi canario. Somos parte del todo. Escucha tu cuerpo. No lo descuides, aunque seas luz. Y bueno, este... Rick Braden justamente en su libro está hablando de que estamos enlazados, ¿no? No solo nosotros como cuerpo, alma y mente, sino que estamos enlazados entre nosotros y enlazados con la naturaleza y enlazados con el universo. Y con Dios mismo y con Dios mismo y la creación misma. Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere, ¿no? En el momento que, yo no sé, igual has notado, ¿no? Porque estás estresada o estresado. Si sales de la naturaleza y tienes contacto con la naturaleza, que tus pies tocan la arena o te tocan el pasto o estás observando una bella flor o lo que fuera, tu ritmo cardíaco va bajando, tu respiración también. Te vas calmando, se te va quitando el estrés, ¿no? Y bueno, hay un chorro de ejercicios también con la naturaleza de abrazar un árbol para, ahora sí, dejarle toda tu mala vibra al árbol y regenerar tu propia energía y demás. Que, bueno, yo creo que es un poco injusto para el pobre árbol porque no se puede mover. Pero, bueno, hay ejercicios así. Entonces, bueno, simplemente haz contacto con tu propia naturaleza. En este año ha salido muchísimo la carta de reconocer nuestra propia divinidad. Y entonces, bueno, vuelvo a insistir, reconoce tu esencia, reconoce tu alma, reconoce tu propia divinidad, ¿no? Reconócete como un ser poderoso, un ser que es co-creador de su propia realidad. Y recuerda, este año nos están pidiendo una maestría. El que le sigue, de hecho, es una maestría mayor a la de este año. Entonces, bueno, por eso yo creo que nos están diciendo, haz contacto contigo, haz caso de estos mensajes, ¿no? Haz algo por ti, en el sentido espiritual también, ¿no? Y, como decía, cada quien encuentra su camino de alguna manera. A mí la meditación, bueno, me encanta y la trato de hacer muy seguido. Y, este, busca a alguien o un grupo con quien puedas meditar, ¿no? Y, bueno, si haces yoga, pues ya estás meditando. Yoga es meditación en movimiento. Pero, realmente, es la manera más increíble de escuchar nuestra intuición, de escuchar los mensajes angelicales, de hacer ese contacto del que estaba hablando hace rato, ¿ok? Entonces, otra de las maneras es simplemente observar la naturaleza, ¿no? Y gozar de ella. Y llega un momento de quietud y de interioridad, este, donde, bueno, te empieza a hablar la naturaleza por sí misma, ¿no? Y te llegan respuestas a tus preguntas. Muy bien. Prosigamos para el miércoles y el jueves. La carta dice, Aprendizaje. Y es el arcángel Jeremiel, que es el arcángel que yo con mucho cariño le digo, el arcángel contador. Y dice, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Entonces, bueno, como he mencionado en muchos videos, estamos aquí para experimentar la vida. Y dentro de la experiencia de la vida, pues, hay aprendizajes, ¿no? Este, no solo hay contratos y metas que nos propusimos antes de nacer, sino que hay un crecimiento espiritual también, obviamente. Un crecimiento en muchos sentidos. Entonces, bueno, hay veces que llega el momento en que reconocemos, ¿no? Que, ah, mira, por eso se dio esta situación. Oh, ya entendí por qué pasó esto, ¿no? Oh, por qué me busqué esta experiencia. Entonces, en el momento que nos, como decimos aquí en México, nos cae el 20, que tenemos ese momento de eureka, ¿no? Entonces, bueno, es momento de cerrar el ciclo, después de haberlo reconocido, dar gracias por la experiencia. Y con eso ya no se repite nuevamente la experiencia, ¿no? Que quede muy claro al universo y a nosotros mismos de que, ok, esta experiencia fue fabulosa o tal vez no fue tan agradable, pero entendí por qué se dio. Y doy gracias por el acontecimiento, por haberme escogido la experiencia, porque el universo me brindó la experiencia, ¿no? Y la suelto y una vez que la haya soltado, doy espacio para que llegue algo nuevo a mí. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con la gratitud de la que estaba hablando hace rato, ¿no? Y me queda justamente nuevamente para el día 23, jueves 23, este, el dar gracias, ¿no? Cuando das gracias es que, bueno, reconoces la situación o reconoces tu vida, reconoces tu propia vida, tus valores, tus virtudes, ¿no? Nunca reconoces a ti y entonces, bueno, dejas con eso que lleguen más cosas nuevas a tu vida. Pero al viernes, sábado y domingo, la carta dice, gracia divina. Miren, este, qué repetitivo está lo de la gracia divina y de la gratitud. De hecho, muchas veces he comentado, la palabra gracias proviene de gracia. Entonces, bueno, aquí están otra vez las dos combinadas, ¿no? Gracia divina. Y dice lo siguiente, es el arcángel Chamuel, el arcángel del amor incondicional, y dice, Tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Entonces, bueno, este, como mencioné, porque dice, aunque no lo parezca, hay situaciones que en el momento que las estamos viviendo, no las reconocemos todavía. Y a través del tiempo ya las reconocemos y entendemos, ¿no? Es justamente esto del aprendizaje. Entonces, bueno, va ligado el mensaje como tal. Entonces, yo creo que esta semana, entre la gratitud y el poder cerrar los ciclos, el reconocer el aprendizaje que tuvimos, ¿no? Y el soltar nos va a permitir que realmente lleguen cosas nuevas a nuestra vida. Muy bien. Y tal vez sería, no sé, pero ahorita es lo que me llegó, trabajar el perdón también, ¿no? El realmente, el perdón, cuando realmente perdonas, es que, o cuando ya perdonaste más bien, es que ya no recuerdas qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces, si ya no hay una emoción negativa de por medio. Entonces, es que, o sea, puede ser que alguien te diga, oye, ¿te acuerdas de fulanita? ¿Sigues enojada con tal persona? Y dices, ay, no, ya hasta se me había olvidado, ¿no? Entonces, bueno, es que realmente perdonaste, ya se te olvidó. Ok, entonces ahí hubo realmente un trabajo de desapego de haber soltado. Ok, este, como mensaje adicional de Los Ángeles, para todos nosotros, muy en especial, para quienes celebran algo, la carta dice. Miren, Cleanse and Detoxify. Limpia y desintoxica. Ok, así se ve la carta. Y bueno, me encanta porque son un poquito la combinación de los colores, por lo menos de Uriel con Chamuel. Pero tiene que ver también con lo que estaba diciendo ahorita. Y dice lo siguiente, dice en inglés y lo voy a traducir. Bueno, dice lo siguiente. Entonces, al igual te aliviamos la pena y el camino difícil, o sea, te ayudamos en tu tarea. Danos tus preocupaciones y siente a través de la bella gracia cómo se purifica tu cuerpo hacia uno nuevo. Entonces, bueno, no sé, está muy específico en algo físico esta carta. Yo siento que va mucho más allá de lo físico, pero bueno, justamente, como dice la primera carta, a veces se nos olvida dentro de lo espiritual que tenemos un cuerpo físico. Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, se me paso mucho a veces, no como a 10 horas, ¿no? Se me va el tiempo, se me olvida comer. Entonces, pues sí, descuido mi cuerpo físico, ¿no? Lo que sí trato de hacer es descansar lo suficiente, de dormir bien, de igual meditar y demás. Pero igual pasa, ¿no? Dentro de la meditación se te va el tiempo y, pues, no tienes ninguna sensación de hambre y, bueno, se te olvida. Entonces, bueno, volviendo al cuerpo físico. El cuerpo físico, que, bueno, obviamente es nuestra envoltura y que nos ayuda en esta presencia en este mundo, pues hay que cuidarla, ¿no? Entonces, bueno, cuando te quieres cuidar, puede ser que estás haciendo una dieta, quieras bajar el sobrepeso, este, te quieras nutrir más saludablemente, quieras dejar un hábito. La situación que fuera, tú invoca a Los Ángeles para que te ayuden en la tarea que estás haciendo. Este, pero yo siento que va mucho más allá de, ¿no? Porque aparte creo que realmente tiene que ver con lo que decía aquí, ¿no? De, del renovarnos, de, de, desde cero, desde dar las gracias por quienes somos, por nuestras virtudes, agradecer nuestras vivencias, ¿no? Y en ese momento, pues, ya estamos cerrando un ciclo y permitimos que se abra uno nuevo. Y, bueno, terminamos, este, con esa carta. Creo que quedó muy claro el mensaje, mi gato teniendo mensajes, saludos, perdón. Entonces, bueno, deseo una muy, muy bella semana. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. 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 ¡Suscríbete al canal!